Por tu culpa estoy viviendo, llorando Y a esa vida no me puedo acostumbrar A veces siempre y muy cerca de las dos días Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece y no se miran las estrellas Si oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa no iba en sueñitas de marcas Tiene un letrero en el color de la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa a tu mamá Y una cualquiera es la que ocupa a tu mamá Y una cualquiera es la que ocupa a tu mamá